A través de la dirección de Espacios Verdes, queríamos invitar al público en general y a las familias que hacen su huerta a retirar las semillas de primavera-verano 2023. ¿Cuáles son las semillas? Estamos entregando lo que es verdura y hortaliza. Vamos a estar entregando lunes, miércoles y viernes únicamente, en el horario de 8 a 12, en la dirección de Espacios Verdes. Alrededor más o menos de 2.000 familias vienen a retirar siempre las semillas, así que ellos siempre están constantemente solicitando, así que bien toda la gente siempre está apoyando este programa que siempre nos provee la semilla y apostando a la huerta familiar. ¿Hay algún requisito para poder retirarla? No, solamente nosotros en el momento que se presenten en la dirección, nosotros vamos a tomarles unos datos personales para tener registro de todas las familias. ¿Tienen algún costo? No, son totalmente gratuitos. Para el que esté interesado, tranquilamente puede presentarse a retirarla. Esta semilla nos está proveyendo la ingeniera Mónica Serra, que trabaja con el programa Pro Huerta y municipio. Es importante estas acciones de impulsar las huertas en casa, teniendo en cuenta que el intendente apoya todas estas acciones. Sí, muy importante para la familia, más habiendo la situación que estamos atravesando, bueno, esta pequeña ayuda que nos viene bien, bueno, para un poco abaratar los costos, bueno, y tiene que ver con la canasta familiar un poco esta, y aparte la alimentación saludable para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!